Bueno, evidentemente la Liga está un tanto condicionada por la crisis económica que estamos viviendo, pero bueno, yo creo que por extraer una lectura positiva es cierto que se han marchado jugadores, es cierto que da la impresión de que el nivel ha podido bajar un peldaño, pero es evidente que también ha igualado, sobre todo, ciertas zonas de la clasificación, da la impresión de que Atlético de Madrid y Barcelona van a seguir siendo los que van a pelear por el título, entre ellos habrá igualdad también, pero luego hay un grueso de 8 o 9 equipos, desde el tercero al undécimo, al duodécimo, donde va a haber mucha igualdad y creo que es lo que tenemos que rescatar, que es una Liga a lo mejor que no tiene tantos nombres brillantes, que se nos han ido alguna que otra estrella, pero que también es cierto que va a ser una competición que ojalá sea muy muy competida y podamos disfrutarlo, porque también las competiciones crecen de esa igualdad. Pues yo cada vez que llegue el mes de septiembre lo veo con mucha ilusión, con alguna incertidumbre, porque se han ido muchos jugadores, decían en la gala que porque somos mejores y hemos exportado, yo no sé si es por eso, si es por la crisis, pero con esa incertidumbre de equipos desgraciadamente históricos se han desaparecido, como el San Antonio, y jugadores que llevo narrándoles prácticamente 15 años desde que comenzaron esto del balón humano, y me va a costar no tenerles, y también me va a costar otra cosa, ver equipos que llevan muchos años en un equipo y que han cambiado de equipo, van a ser un poco las tres cosas que más me van a llamar la atención cuando empecemos el próximo martes. Es la Liga Bicéfala, Barcelona actual el vigente campeón de la Liga, junto con el Atlético de Madrid yo creo que van a disputar todos los títulos nacionales, y siempre quedará un hueco para esa clase media que cada temporada, por culpa de la crisis, es menor. Valladolid, además, sabéis que han reducido drásticamente sus presupuestos y se han tenido que ir sus siete iniciales a otros equipos o a otros países. Entonces, resumiendo, yo creo que va a ser una cosa del equipo del Barça y del Atlético de Madrid, y bueno, lo único que espero es que sea un nivel competitivo, que puedan incluso dar alguna sorpresa en algún equipo, entre comillas, menor, en competiciones del caos como la Copa Subal o la Copa del Rey, y sobre todo se vea un buen espectáculo y solo se hable, sobre todo es la principal objetivo, es que solo se hable de lo deportivo y no haya ninguna noticia mala en lo económico, ni de impagos a jugadores, de equipos que tienen que renunciar a jugar en Europa, etc. Yo creo que va a ser una liga muy interesante, por aquello de que se han marchado muchos jugadores, hay quien dice que la liga está devaluada, pero yo creo que va a ser una liga, por un lado, un mano a mano, entre Fútbol Club Barcelona, Balomano Atlético de Madrid, por otro lado el resto de equipos, pero yo creo que va a ser interesante porque a la marcha de esos jugadores hay que dar oportunidad a los juniors, unos juniors que no nos olvidemos son actuales campeones de Europa y unos juniors que han estado en las últimas finales, en los últimos cuatro años prácticamente, por lo tanto es la nueva generación, hay que darles oportunidades y hay que darles cancha en todos los equipos. Bueno, pues es una temporada marcada por una falta de dinero, yo creo que donde hay que fijarse es un poco en esos jóvenes jugadores que están llegando, donde puede aferrarse un poco a la visión del funcionado, son chavales del equipo juniors de la gestión española, campeones de Europa, ver cómo va evolucionando, gente que está por ahí y el vuelo entre Barcelona y Madrid, volver a ser importante.